En el lanzamiento de la Semana de Prevención del Embarazo en Adolescentes y entrega de pronunciamientos de la Plataforma de la Paz, las autoridades del Ministerio de Salud informaron que desde la gestión 2008 al 2016, redujo el porcentaje de adolescentes madres del 17,9% al 14,8% hasta el periodo 2016. Bueno, sí, hoy se está lanzando la campaña de prevención del embarazo en adolescente, o sea, la Semana de la Prevención del Embarazo en Adolescente, y como hemos informado, según las últimas estadísticas de la Encuesta Nacional de Salud del 2016, estamos hablando de casi un 35% de embarazos en menores de 19 años, con una concentración significativa tanto en Pando como en Tarija. Para continuar con las políticas de reducción, la campaña de prevención que fue presentada tiene como objetivo el de fortalecer la coordinación multisectorial e institucional de apoyo a las políticas del Estado Plurinacional de Bolivia para la prevención de embarazos en adolescentes. Miren, nosotros hemos venido impulsando a nivel de los municipios, obviamente en alianza con las gobernaciones y las alcaldías, servicios diferenciados para adolescentes. Un servicio diferenciado para adolescentes es un punto joven, como lo hemos llamado, donde la o el adolescente llega y recibe información sobre su sexualidad, sobre anticonceptivos, sobre cómo prevenir embarazos y también en casos, digamos, donde hay un embarazo no deseado, no planificado, recibe información también de asesoría psicológica. Yo creo que en la medida en que estos servicios diferenciados para adolescentes cuenten con personal permanente, con espacios de encuentros para los adolescentes, estamos haciendo prevención. Según las estadísticas, la brecha en el área rural, el porcentaje de adolescentes embarazadas es la más alta en comparación al área rural, en un 7.8%, causando la mortalidad materna de 160 por cada 100.000 nacidos vivos.